¿Verdad? Esta es, tienen unas marcas oscuras alrededor de los ojos, que para ellos es como nosotros usamos unas gafas hacia el sol, nos protegen, ¿no? Los ojos. Asimismo, esas manchas negras que ellos tienen allí en los ojos, ellos lo utilizan como la función de unas gafas, esos son los suricatas. Pero vamos a avanzar más hacia acá. Estas son de la era de hielo también. Confiables. Es decir, esos también estaban en la era de hielo de la película. Este es el ñandú, ¿verdad? Ñandú. Estamos viendo ahora el ñandú. Vamos a avanzar ahora en este momento. Vamos a ver algo que ustedes se van a quedar asombrados, confiables. Nosotros ya nos fotografiamos con este animalito que está casi listo para ser observado por todos nuestros amigos televidentes. Y con esta invitación nosotros queremos mostrarles cómo llegan ya las visitas también al Pantanal. Bienvenidas, chicas. Ahí está. Aquí está William, miren. Nuestro compañero William Contreras va a sacar a través de sus imágenes y sus tomas. Entonces, este es el tigre de Bengala. Miren esta belleza. Le saca la lengua y le abre la trompa a William Contreras. Cuéntenos un poquito, por favor, un poco más acerca de este tigre de Bengala que está aquí en el zoológico del Pantanal. Hermoso, ese pelaje. Ahora porque está ahí acostado, pero nos gustaría ya mismo que se levante para que podamos ver la magnitud de este animal tan espectacular que está aquí en el zoológico. ¿Cuándo llegó y cómo llegó acá? Bueno, este llegó de otro zoológico, un zoológico de Lima. Fue reproducido en cautiverio. Entonces, fue donado para acá, para el zoológico. Y lo que tratamos, por ser el tigre de Bangladesh, llamado tigre de Bengala, darle su hábitat lo más similar a la India. Entonces, para que se sienta conforme. Una piscinita también tiene. Tiene su piscina, tiene todas las comodidades que se le pueda dar. Su ambiente más que todo. Y su alimentación. Perfecto. Ese es el tigre de Bengala. Maravilloso. Esperemos. Es como tiene la intención de levantarse, parece. Esperemos que pueda suceder para que los televidentes lo observen. Es muy grande este animal. Nosotros ya la estábamos viendo hace un momento. Y nos tomamos también algunas fotografías que de pronto se las mostraremos dentro de poco. Y si se puede levantar. Ahí está. Vamos a avanzar entonces, confiables. Porque así como Gaby decía, hay un camello en Guayaquil. Hay un tigre de Bengala. Hay un serpentario al que vamos a ingresar en este momento. Gaby, Berito, miren esto. Esta es una anaconda. Una anaconda, mira. Increíble. Adriana, tengo una pregunta. Para las personas que visitan el Pantanal, ¿existe algún tipo de guía o de visita guiada para que alguien conocedor te vaya informando durante el recorrido sobre los diferentes animales? ¿O cómo te informas? Hay letreros. ¿Cómo conoces? Porque hay muchos animales que realmente para nosotros son totalmente desconocidos, lejanos, pero que están acá en Guayaquil. Entonces, ¿existe una visita guiada por el Pantanal, existe esa opción o cómo te informas sobre cada uno de estos animales? Claro que sí, Gaby. Aquí en este zoológico del Pantanal, usted llega y es guiado por alguien que conoce cada animalito. Nos cuenta la historia de cómo llegó, a qué se dedica para poderse alimentar, qué es lo que más le gusta. Algunas curiosidades de estos animalitos. Aquí usted llega y viene un guía junto a usted, obviamente para, primero, valga la redundancia, guiarle por el camino indicado y para irle explicando la función de cada animal y cómo llegó hasta el zoológico del Pantanal. En este momento, Gaby, estamos ingresando al serpentario. Vamos a mostrarles aquí. Aquí hay una boa de la costa. Esta viene desde México hasta la costa del Ecuador. Tiene un largo de tres metros y aquí están precisamente los letreros donde usted conoce un poco más de los detalles. Se alimenta de roedores y de pájaros. Y ahora estamos viendo, parece que está dormida. Esta es una boa de la costa. Nuestro compañero William Contreras nos está allí mostrando a través de imágenes de este animalito. Vamos avanzando al serpentario. Estamos ingresando ya. Mira, miren esta anaconda, nueve metros de largo. El pequeño, ¿no? ¿Y de qué se alimenta? Ahí vemos qué es, un lagartillo. ¿Qué es un lagartillo? En su vida adulta se alimenta tapides, capibaras y caimanes. Esa es su alimentación natural, ¿no? Perfecto. Está con nosotros el director del zoológico del Pantanal, Nelson Chiriboga. Nos está explicando un poco más a lo largo de nuestro recorrido. Miren los murciélagos también, que se observan a medida que nosotros estamos avanzando. Están en un hábitat casi natural, prácticamente natural para ellos, definitivamente es natural. Ellos se sienten en casa y ahí estamos viendo cómo... ¿Ven cómo están colgados los murciélagos? ¿Alcanzan a verlos confiables? Por supuesto que sí. Son vegetarianos, dicen. Salúdenlos de mi parte. Salúdenlos, ahí están todos. Esta es la baticueva, esta es la baticueva. Ahí está Balman. Muy bien. Confiables. Miren estas tortugas de acá. Que parecía una piedra, una roca, miren. Es una tortuga mata-mata, así se llama. La cabeza es... es grande. Adriana, ¿tú sabes cuántas variedades de animales o especies... Me escucha, ¿tú sabes cuántas variedades de animales o especies habrá acá en el Pantanal? En el Pantanal hay 106 especies en total que usted, Gaby, podrá observar definitivamente cada vez que venga a visitar. Sobre todo ahora que estamos también con los niños de vacaciones, pues pueden aprovechar para visitar durante un fin de semana. Una alternativa natural, donde usted tenga un contacto con la naturaleza y conozca de paso también a lo largo del recorrido la explicación de los guías. Entonces, estamos en el serpentario ahora. Esta era la tortuga mordedora, así se llamaba. Y vamos pasando sobre el serpentario y más allá vimos ya los murciélagos que son vegetarianos, dicen. Están sobre nosotros los murciélagos. Pero ahora estamos viendo... Miren esto, confiables y televidentes. Lo que está allí se llama anguila eléctrica. 500 a 600 voltios. La anguila eléctrica dice aquí que puede generar para dependerse hasta 600 voltios, es decir, 6 veces el poder de un tomacorriente común. Miren esta belleza. Así que si se le descarga el teléfono, le ponen la boca al cargador y ya está. Miren este programa que va a estar tremendo animal. Bueno, vamos avanzando por acá, otra parte del serpentario, confiables. Miren esta vieja azul, así se llama, vieja azul, está en Ecuador y Perú. Esa es una especie nativa de nuestros ríos, aquí de la costa, así es, de la costa nos dice el director del zoológico del Pantanal, que es hermosura por allá, y Guaíja dice por allá, el Boca Chico. Pero vamos a avanzar, miren los murciélagos, cómo vuela. Sí, ven los murciélagos confiables. Así los vemos, no te preocupes, sí los vemos. Está impactada. Debe estar ahí agachada, de cuclillas, tapada, así, arrojada, viendo todo eso de animal. Va gateando, va gateando por los murciélagos. A ver, ¿qué hay por ahí? Pirañas también hay por ese sector, si no me equivoco. Esta es una piraña. Ahí está, ¿vió? Yo sabía, digamos las dos de memoria que ha recorrido, es una cosa increíble poder observarla. Mírala qué saludables también que los tienen, ¿no? Porque hay que destacar eso. Miren este, se llama pez gato de cola roja. Muy bonito, se parece al chino gabino. Mira, mira esta rana. Pez gato. A ver, la rana. Está emocionado, hay melán también. Una rana pipa se llama esta, casi no se la distingue, parece una piedrita que está en el agua. Se camufla, ¿no? Increíble, ¿no? Qué hermoso. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Sí, se camufla. Amfibios, reptiles, peces. Vamos a salir ahora del serpentario en medio de murciélagos. Ay, sí, eso de murciélagos es. No tenga miedo, que no hacen nada, no chupan la sangre estos murciélagos, eso es en las películas nomás. Pero es muy bonito, Adriana, pero es muy bonito lo que ofrece este tipo de lugares, ¿no?, a los que hay que apoyar, ya que incentivan la educación en los chicos, son también parte de la recreación, entretenimiento, pero también ellos como que se hacen conscientes de la necesidad que hay de conservar los animales también, ¿no? Animales que generalmente tú en su hábitat natural no vas a poder verlos, pero aquí los encuentras todos reunidos, no en un solo lugar, entonces... ¡Aplausos, Adriana, ya pasaste, ya! ¡Aplausos, pasaste la prueba! ¿Y ahora para dónde va? ¡Vaya para el cocodrilo! ¿De la baticueva ahora dónde se va? Yo estoy fascinada con esa pantera negra que vi al comienzo, ¿ah? Esa pantera negra, hermosa, Silvi. Ahora vamos a mostrarles... ¿Dónde vamos? Para acá. Vamos a mostrarles a el Rey León. Miren esta belleza que nos encontramos por acá. Una vez que salimos, como dice Steven, de la baticueva, nos vamos hacia la Leóncueva. Miren ese león, hermoso. Dicen que hay un macho, una hembra también. Dos hembras y un macho. El macho, obviamente, pues se encuentra con las dos hembras. Silvia, de acuerdo a lo que usted comentaba, sí me gustaría acotar algo que es muy cierto, ¿no? Aquí hay una variedad de animales que se originó después de que llegaron muchas aves heridas, sin posibilidad de ser devueltas a su hábitat natural. O mascotas silvestres que fueron abandonadas por sus propietarios. Y también aquellos que fueron donados de zoológicos que en muchos años, ellos cerraron sus puertas. Ahí está, mira qué hermoso. Los donaron. ¡Mirón! Imponente, ¿no? Ahí está. Ahí está, ahí está el león. Mira esa maravilla. Se está despedezando. Es como que está posando para los confiables. Sí, la que se está despedezando. No, es que cuando lo vea el doctor Chiriboga, el doctor Chiriboga es su amigo. ¿Wilán Contreras? Sí. Con sus tomas está un poquito ya alejándose porque el león lo mira así medio raro. Bueno, como les decía, confiables. El zoológico abrió sus puertas en el año 2002 y luego de esto, pues ya se vio la necesidad, obviamente, de encontrar una manera de financiar la alimentación de estos animales. Este león que estamos viendo, nos comentaba el director de Pantanal, que se alimenta de alrededor de 35, 40 libras de carne diarias. ¡Un león! Entonces, las que están allá, 35, 40 más, estamos hablando de un jaimelán, por ejemplo, diario. Entonces, de 120 libras tiene él para tres días, por ejemplo, ¿no? O sea, para que ustedes se imaginen la cantidad de carne, entonces ellos necesitan financiar esta forma de alimentarlos y de cuidarlos y de la estadía. Así que... Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, me la cerré! ¡Adriana! ¡Adriana! Pero ahí está. Ese es el león al que queremos llegar. Adriana, es importante acotar de que estos animalitos están muy bien mantenidos, porque saltará algún defensor de animales que dicen, pobres, ¿cómo los tienen? Pero tienen que entender que si estos animales son puestos en la naturaleza, van a morir, porque están acostumbrados a que les proporcionen su alimento, ¿no?, a que los tengan bien cuidados. Son animales que realmente ya están acostumbrados a estar en cautiverio, ¿no? Claro que sí, Silvia. Y eso es importante, porque seguro que deben salir muchas personas con este tipo de cuestionamientos, pues vamos a explicarles un poquito, estos animales están bien cuidados aquí. De pronto dicen las personas, ¿por qué no están afuera? ¿Por qué no están libres? Aquí se les ha hecho un ambiente lo más natural posible, pareciera que el león está en su lugar, en su hábitat. ¿Qué les podemos decir de pronto a las personas que se cuestionen esto? Bueno, que en realidad son animales donados que ya han vivido en cautiverio, entonces no se los puede nuevamente reinsertar a su hábitat natural, porque ya están acostumbrados a que el humano los alimente, entonces, y no le tienen miedo al humano, entonces se acercarían y a la final se ponen en algún peligro, ¿no? Muchos animales, si en realidad deberían estar sueltos, pero son animales rescatados, los que logran reinsertar a su hábitat, ya es un hecho, y se hace continuamente el Pantanal, en reserva ecológica del gobierno, se liberan monos, se liberan, pero en grupo, cosa que ellos pueden sobrevivir por ellos mismos en forma natural. Nosotros vimos algunas especies, hay 106 especies aquí en el Pantanal, entre ellos la Cebra, estuvimos observando nosotros a la Cebra, está del otro lado del Pantanal, queremos invitar a la ciudadanía también, recuerden, kilómetro 23 de la vía a Daule, de pronto alguna referencia que esté cerca del Pantanal para decirles a las mamitas que quieren llegar hasta acá. Bueno, 23 vía a Daule, justo frente a Capeira, ahí hay una gran valla al filo del carretero, al filo del carretero cualquier cooperativa vía a Daule, se lo deja al pie o líneas de buses como la 120, la 54, entonces esos pasan justamente en el Pantanal. ¿Los horarios de atención para que los requieren? Ya son de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a domingo. Perfecto, ¿tengo una pregunta confiables? Es que uno pasa muy cerquita de los animales. ¿Cuáles son las indicaciones, las recomendaciones que les dan, sobre todo cuando vas con grupos de niños, para que no corran ningún peligro, las medidas de seguridad? En niños en realidad siempre van con un guía que les está atenta al comportamiento de ellos y personalmente como vienen con sus padres o profesores o instructores, pues entonces no hay ningún problema. Todos los lugares son muy seguros y no pasa nada. Doctor Silibora. Bueno, precisamente también a esto nosotros le añadimos que la infraestructura del zoológico pues es muy segura, se ha prevenido, se la ha diseñado conforme a la seguridad de quien visite, sobre todo los niños, recuerden, adultos y niños siempre van acompañados de un guía, ellos ya conocen a los animales, saben hasta dónde pueden llegar, hay que tomarse fotografías, pero por ejemplo hasta donde nosotros estamos con la cámara, más allá ya no pueden pasar, es prohibido, es por seguridad de los visitantes. Gustavo, ¿tenías una pregunta? Coméntanos. Sí, básicamente en esta etapa invernal, preguntarle al doctor Siliboga qué tipo de comportamientos especiales se ven en los animales, porque sabemos que hay una...